muy buenas a todos chicos aquí jurassic park road hoy os traigo una nueva figura de jurassic world si chicos por fin he completado la colección de action attack de las figuras de vino ataque por fin bien en el empaque podemos ver el logo de jurassic world podemos ver también la acción ya que al darle hace el mordisco detrás vemos el monte shivo aquí como siempre agua en ya blue aquí vemos el nombre del dinosaurio su comimos y nos dice que es una figura de vino ataque y aquí podemos ver en un recuadro la acción del dinosaurio al presionar el botón tiramos la figura y aquí podemos ver el logo de jurassic world esta es la huella de la app que nos permite al escanear la poder ver al dinosaurio os dejaré una imagen con la huella para que la podáis utilizar aquí vemos al su comimos que hacen haciendo la acción de vino ataque aquí vemos bueno el nombre su comimos en varios idiomas y aquí abajo podemos ver los demás dinosaurios pero no de vino ataque solamente uno el estegosaurus los otros dos son robarívoros el triceratops y el bario nix los tres dinosaurios los tengo en el canal con su unboxing y review por si queréis echarles un vistazo y bueno y lo demás jurassic world.com y demás y ya está bien ya hemos cortado sus tiras y ya está tan sencillo como eso aquí tenemos al su comimos una figura que como podéis observar es grande es un dinosaurio grande eso sí es un dinosaurio el cual muchos conoceréis y que ha sido muy controversial debido a esa cresta que tiene esa espina dorsal que tiene como una vela ya que se asemeja mucho a la vela que tiene el espinosaurio pero recordemos que esto no es un espinosaurio o sea de la familia así pero no es un espinosaurio es el su comimos pariente del baryonis más cercano al baryonis que al espinosaurio pero bueno dicho esto vamos a empezar a ver la figura así antes de nada decir que este dinosaurio era pistívoro del cretácico y bueno era un dinosaurio que se alimentaba principalmente de peces debido a su mandíbula el tipo de mandíbula que tiene ya que fijaos en la mandíbula que tiene alargada esto hace que fuera perfecta para poder cazar peces en los ríos y también los dientes cónicos que le servían para atraparlos más fácilmente otra de las características que tiene que le hacen ser un espinosaurio es sucomímido es las garras que tiene ya que fijaos que las tiene preparadas para atrapar peces como el baryonis y además este dinosaurio no sale en la película eso es lo que da rabia que algunos dinosaurios que no salen en la película como el metriacanthosaurus oeste pero bueno esperemos que la tercera salga bien dicho esto vamos a comenzar con las articulaciones bien lo primero el brazo que es 360 y también se mueve hacia arriba y hacia abajo este brazo es 360 también y se mueve hacia arriba y hacia abajo en las patas no son 360 pero tienen una gran amplitud fijaos la amplitud que tienen o si son 360 a ver bueno no prefiero tampoco pasarme demasiado pero si tienen muchísima amplitud con lo cual nos puede venir muy bien para escenas bastante chulas y vale seguimos con articulaciones la boca bueno la dinos acción que tiene fijaos el bocado que da a mi dedo no sucomí bus fijaos qué pedazo de acción que tiene bastante rápido atacando y la cola que se puede girar sea la otra articulación que faltaba por enseñar que se puede girar fijaos le puedo poner la cola así como si hubiese yo que se ha roto la cola o se le puede girar para una pose más dinámica está muy completa la figura ya os digo que estaba deseando de encontrarla y nada y lo demás pues ya hemos visto lo que son las articulaciones así que vamos a pasar a los detalles vamos a acercarnos y fijaos los ojos esta figura me ha salido buena ya que los ojos los tiene bien pintados aunque bueno aquí tiene bueno se le puede perdonar ya que fijaos si lo tiene bien lo tiene bien pensaba que lo tenía más más desplazado pero tiene bien y bueno y lo demás pues fijar los dientes dientes típicos de un sucomímido espinosaurido los dientes que podían atrapar cualquier pez los dientes son muy buenos para pescar fijaos que bien detallados están y bueno fijaos también las manchas que esa es otra característica que me gusta mucho de este espinosas de tv gracias espinosaurio gente de sucomímus es que se parece bastante por el tema de la vela pero no es un espinosaurus y fijaos las manchas que bonitas o sea que bien hechas están decir que el color me gusta aunque mucha gente que le disgusta este color por ser muy exótico pero a mí en cambio me gusta bastante esta gama de color este amarillo mezclado con un azul así como estilo pantanoso como camp para camuflarlo así en un pantano fijaos también los detalles de las carras aunque no están no están pintadas pero igualmente me gusta estos detalles que tiene y además las manos son como de goma así que se puede doblar un poco y las carras de los pies las tiene pintadas y fijaos por aquí las membranas muy bien detallado eso ya que este este dinosaurio era muy de nada para eso necesitaban las membranas para impulsarse en el agua con facilidad estas manchas también me gustan bastante las de la cola además llega las manchas hasta hasta casi el final fijaos ver cosas de cosas negativas que no llegue al final y otra cosa negativa también de la figura ya que aquí también se dice lo bueno tanto lo bueno como lo malo es el que me hayan coloreado las carras que bueno ya uno se mal acostumbra y ya la cosa más mala de todas es a mi parecer pero bueno que tampoco le resta a la figura ningún problema es la vela que tiene la vela demasiado pronunciada para ser un suco mismo pero ya os digo que yo la recomiendo porque esta figura es imprescindible en vuestra colección de jurassic world fallen kingdom es una figura muy especial para mí y bueno chico dicho esto vamos a pasar a la escala a ver si puedo poner a robert sin que se caiga ahí fijaos a robert donde le llega donde le llega el suco mismo fijaos que pedazo de bestia que es este dinosaurio fijaos por donde le llega y bueno y ya sé que mucho lo estáis deseando aunque es vamos es lo que tocaba era su destino y hay que poner al barrio nix es su hermano de especie por así decirlo y fijaos el barrio nix voy a voy a hacer un poco atrás la cámara fijaos el barrio nix comparándolo con el suco mimos obviamente es más pequeño que el suco mimos porque es así el suco mimos es más grande y fijaos qué bien escalados están y bueno y eso sobre todo pues que son figuras de dos suco mímidos espinosauridos es increíble me encantan y los dos lucen espectacular bueno chicos pues dicho esto vamos a ir finalizando el vídeo la encontré en un jugueto de aquí de mi pueblo a muy buen precio cuesta alrededor de los 20 euros ya que esta figura es grande es de las que se las considera de las grandes de la vino ataque acción ataque y nada chicos despedirme si os ha gustado el vídeo darle un fuerte like compartirlo en las redes sociales si os ha gustado también y suscribiros los que no estáis suscritos y recordar que se vienen más vídeos próximamente muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo en youtube ya que me estáis ayudando mucho a que siga creando más contenido y eso chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós